Y nos tiran el tape para la cabeza. Iba a decir el tercero. Ahí está, vamos a ver entonces. El caño para adelante del Morro García. ¿Cómo juega el Morro? A mí me vuelve loco. Me encanta el Morro García. Mirá quién lo va a ligar. Maurito Bogado. ¡Uy, Maurito! Qué engaño que te hicieron. Qué bien el Morro. ¿Cómo juega, eh? Podemos jugar al Uruguay. Está por ahí. En algún lugar está dando vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque vino Cucho. Este, contra Ferro. Orfano. También pisa la pelota y la desliza para adelante. Bueno, vamos a ver a Lucas Muñi, el zurdo. El ex-colón contra Quilmes en el torneo 2013. Mirá el caño que hace. Tiene que ser solamente pisándola hacia adelante. La única manera que vale es que esté acá. Lucas Muñi. ¿Qué es lo de Muñi? Ah, no, todavía no. Este es Servici. Walter, Walter, Walter. Este es Servici, tenés razón. Que después se iba a jugar en Boca. Acá le tiró un caño de pisada para adentro. Diego Buenanotte. Aparece también. Diego Buenanotte en el fútbol chileno. Jugando para... Uy, para arriba y contra Colón el caño que tiró. Tremendo ñoca. Qué buen caño. A mí me gusta. Porque, bueno, enseguida mira para adelante, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Sabés de aquella patada que le pega, creo que en Eric Cardoso, era en Boca River? Sí, sí. Bueno, así también el caño que mete para adelante, ¿eh? Había algunos tipos que son especialistas de este caño. La pisa, mirá, tac, tac, y lo tira. ¡Fua! Cañazo. Cañazo de buen anotable, buenísimo. Gastón Díaz jugando para Racing. Contra Defensa y Justicia va a tirar uno también de admiración. Yo la verdad admiro mucho los podores que son capaces de hacer eso. Hay un par de zurdos surgidos de Huracán que tiraban los dos caños muy parecidos. Uno es Cacu Romero Gamarra. Contra Silva. ¡Pumba! Le tiró un cañazo en un amistoso. Yo no, yo no. Yo no lo recordaba. No, no lo recordaba. Mirá, te lo voy a mostrar de nuevo. Mirá, mirá, mirá. Ahí pasó. Muy bien. Matías Caruso. Matías Caruso tirando un caño. Sí, en el área. ¿Te acordás en el área? Ahí está. Para la preta con la zurda. ¡Fua! Para la preta con la zurda. De aquí un poquito larga y ya está. Este era atrevido también, ¿eh? Fabio Álvarez. El ex jugador de Atlético de Tucumán. Miraba en Estados Unidos. Y pisa en este especial. Mirá de nuevo, mirá de nuevo. Una repe más. Y el otro zurdo que surgió del globo, Fer. El Pitti. Pitti Martínez jugando para River contra Boca. También. En salida. Mucha clase. Tac. Para adelante. Pisada. Tino Costa. El zurdo. Alberto. Tino Costa, que jugó el San Lorenzo. Jugó el San Martín de Tucumán. Y mucho en el extranjero. Qué caño mete, ¿eh? Cañazo. Ex jugador de Valencia, por ejemplo. Mirá el caño que mete frente a Somoza, ¿eh? Mirá que Somoza te toma la chapa. Ahora. ¡Uy! ¡Uy! Lo bien que salió, formija. Pisa. La trae para atrás y sigue. Es una paga divina. Tremendo, tremendo. El que más me gusta igual es el que viene, ¿eh? Jugador de Deportivo Borón en aquel momento. Mariano Martínez. Contra Comunicaciones. Atenti. Mariano Martínez. Sí, de espalda. La pisa. Espera, espera, espera. Y ahora sí. Lo vuelve a tirar. Tiró dos cañazos en la demás. Jugada frente a Comunicaciones hizo esto. Un primer caño. Y el segundo para adelante. Especialista en esconder la pelota. En mostrarla por un lado, sacarla por el otro. Ricky Centurión contra el costado. Pisa, pisa. Mirá, contra Vélez. Ah, lo mete. Jugada para Racing. Ahora juega para Vélez. Juguero arriba, ¿no? ¿Va? Juguero. ¿Me parece? Sí, sí. Fuerte. Ahora fueron compañeros, ¿no? Walter Acevedo. El ex hombre de San Lorenzo. Jugando para Independiente. Mirá quién le va a hacer un caño para adelante. A Martín Palermo, ¿eh? Buen volante central. Le tira este cañazo. Contra Martín Palermo en la cancha de Oca, ¿eh? Walter Acevedo en aquel partido que gana el Rojo 2-1 en la apertura 2009. Se lo va a tirar a Martín Palermo. ¿Querés verlo? Mirá. Ahí viene Palermo. Ahí viene Palermo. Y este es Acevedo. Ya se lo tiró. Ya pasó. Y ahora, ¿qué haremos ahora, no? Después de ver este caño de Acevedo. Acevedo. Acevedo.